En Nueva York, las plantas se sienten amenazadas por los humanos, así que decidieron defenderse. Sin embargo, lo hacen de una forma muy particular. Las personas se hacen daño a sí mismas y una ola incontrolable de suicidios está azotando el noreste de los Estados Unidos. Por eso hoy, el fin de los tiempos. La historia comienza en Central Park, y lo primero que vemos es que todos actúan de una forma muy rara. Las personas que leen, entrenan o pasean por el icónico parque de la Gran Manzana, empiezan a lastimarse sin ninguna explicación. Varios muertos caen uno tras otro, pero esto es solo el comienzo. Es una mañana como todas las demás. Pero pronto todo cambia cuando en una construcción cercana a Central Park, uno de los trabajadores cae desde lo alto del edificio. Sus compañeros de trabajo dejan de bromear cuando ven hacia el último piso de la construcción, y se dan cuenta que no es un simple accidente laboral, sino que todo se suicida. Ahora vamos a conocer al protagonista de nuestra película que se llama Elliot Moore, y que es un maestro de ciencias en una escuela secundaria. Todo va bien hasta que los suicidios empiezan a alarmar a toda la población y los estudiantes deben ser evacuados, porque un grupo terrorista es identificado por las autoridades como el principal responsable del ataque. Al parecer, usaron una toxina que comienza con confusión en el habla, desorientación física, y el tercero y más escalofriante, el suicidio. En medio de la situación, Julian, el buen amigo y compañero de trabajo de Elliot, recibe una llamada de su madre desde Filadelfia que se encuentra preocupada por las noticias. Y aunque Julian y Elliot se mantienen tranquilos, prefieren ir a Filadelfia para mantenerse a resguardo. Aunque Nueva York debe ser evacuada, la estación Grand Central se encuentra tan congestionada, que con mucha dificultad Julian logra conseguir los boletos en el tren para viajar junto a su pequeña hija Jess, Elliot, y su esposa Alma. Ahora escuchamos hablar de Ebet, que es la esposa de Julian y madre de su hija, pero ella no logra llegar a la estación, así que le dice a Julian que viajará en el próximo tren y se encontrarán en Filadelfia. Durante el viaje, salen a flote los problemas matrimoniales entre Elliot y Alma, porque al parecer Julian asegura que antes de la boda logró ver a Alma y la encontró indecisa sobre si debería dar el sí frente al altar. Igual esto mucho no importa, porque mientras tanto, Alma recibe una llamada de Joey, quien hasta ahora desconocemos su identidad, pero más adelante tendremos más noticias sobre él. En Filadelfia todo va como siempre, sin embargo, pronto el aire empieza a volverse frío y no se trata de otra cosa que la toxina que ha llegado hasta la ciudad y todos los habitantes se quitan la vida. Los celulares no paran de sonar en medio de una situación tan extraña, y el pánico y la tensión circulan por el ambiente mientras los ciudadanos empiezan a perder la calma. Durante el viaje, una inesperada parada alerta a todos los pasajeros porque se encuentran en el pequeño poblado de Filbert en Pensilvania. Al parecer, la comunicación del tren se perdió y han decidido suspender el viaje. En una pequeña cafetería del lugar, las noticias de la situación Filadelfia desatan el pánico. La primera hipótesis sobre un ataque terrorista queda desmentida, ya que un pequeño grupo de terroristas no habría podido desatar semejante crisis. Además, las poblaciones afectadas se encuentran solo en el noreste y se concentran en pequeñas ciudades. Sin embargo, todos deciden huir de la mejor forma que pueden. Mientras Elliot, Alma, Julian y la pequeña Jess deben separarse. Aunque Elliot logra encontrar un auto en el que todos puedan viajar juntos, Julian se encuentra preocupado porque no tiene noticias de su esposa Ebet. Ante los problemas de comunicación, Julian decide ir por Ebet, que estaba en camino a Princeton en un autobús. Sin embargo, deja a su pequeña hija Jess al cuidado de Elliot y Alma, con la esperanza de reencontrarse pronto. Un botánico planea volver a casa para buscar provisiones para el viaje y ofrece a Elliot, Alma y Jess ir junto a ellos. Y cuando llegan a casa del botánico, les explica la posibilidad de que sea un ataque natural de las plantas, ya que las plantas son capaces de liberar toxinas y pueden ser las causantes de los hechos. Sin embargo, ahora volvemos con Julian y su viaje a Princeton. Junto a sus acompañantes, Julian logra llegar a Princeton para encontrar a su esposa. Tiene la esperanza de que la ciudad no haya sido atacada, pero éstas se desvanecen cuando encuentran la ciudad totalmente desolada. En un intento por mantenerse a salvo, cierran todas las ventanas del auto para evitar que entre el viento. Pero de todas formas, ya es tarde porque el viento logra colarse por el techo del auto y el conductor acelera el vehículo contra un árbol. Y aunque Julian logra salir, ya está afectado por la toxina, así que agarra un vidrio para acabar con su vida. Por otro lado, Elliot y el botánico intentan buscar la mejor solución para salvar sus vidas de la toxina, pero en su camino se encuentran los primeros cadáveres, signos de que la población a la que se dirigen también ha sido afectada. Al desviar el camino, se encuentran con el soldado Auster. Este les avisa del desastre, así que deben desviar el camino nuevamente. El problema es que se encuentran en un cruce de caminos donde todos los viajeros están huyendo del desastre. En medio del desorden, una mujer del grupo logra comunicarse con su hija en Princeton llamada Stacy, que antes de morir alcanzó a confesarle que todos en Princeton habían muerto. Elliot y Alma se enteran del triste final que ha tenido su buen amigo Julian. Se dan cuenta que Jess ha quedado a su cuidado y son lo único que tiene tras la muerte de sus padres. A pesar de toda la confusión, Elliot se pone a organizar un plan junto al soldado Auster. Tratando de recopilar los datos, se dan cuenta que los ataques comenzaron en las ciudades más grandes y pobladas hasta llegar a los condados más pequeños. Y justo ahí logran atar algunos cabos sueltos y se dan cuenta que los grupos grandes de personas son los más riesgosos. Ante eso deciden dividirse. Unos irán con el soldado Auster, mientras otro grupo estará a cargo de Elliot. Nuestro protagonista se dirige a un pequeño condado cercano, tan pequeño y poco poblado que no aparece en la mayoría de los mapas. En el camino, Alma decide confesarle a Elliot quién es Joey, y al parecer se trata de un compañero de trabajo con el que salió a tomar un postre un día. Sin embargo, también confesó que solo fue eso y no había tenido ninguna importancia, pero quería confesarlo para no ocultarle nada si le llegaba la muerte en esas circunstancias. En un momento, una brisa alcanza al grupo del soldado Auster, lo que hace que use su arma para acabar con su vida y con la de los demás. Ante el sonido de los disparos, el viento viene hacia Elliot, Alma, Jess y el resto de su grupo, y en un intento desesperado por salvar sus vidas, deciden separarse en grupos aún más pequeños. Luego de separarse en grupos más pequeños, el viento se termina y al parecer logran salvar sus vidas. En medio del camino, Elliot encuentra un par de radios con algo de señal en donde se especula que las plantas radiactivas pueden ser el principal detonante de los suicidios en masa. Al llegar a una casa, logran descansar un poco y retomar fuerzas. Justo cuando se alejan de la casa, alcanzan a ver a grupos de personas que también buscan cobijo en la casa misma donde ellos habían estado. Sin embargo, confirman su teoría y como son muchas personas juntas, pronto comienzan a lastimarse. Para este punto, ya pasaron varias horas desde que se desataron los acontecimientos en Nueva York, y se ponen a buscar refugio en el lugar más despoblado que pueden encontrar. Encuentran nuevamente una casa, pero los habitantes se niegan a dejarlos entrar y atacan a los adolescentes del grupo. Y ante el miedo, Alma toma a Jess y a Elliot y deciden huir. Un par de minutos más tarde, vuelven a encontrar un refugio, que parece un lugar inhabitado hace mucho tiempo porque no tiene conexiones eléctricas. Al llegar a la puerta, Elliot se da cuenta que la dueña, conocida como la señora Jones, está ahí. Y al parecer, se trata de una mujer excéntrica, sin ningún tipo de contacto social y con un aire demoniaco. Durante la cena, se dan cuenta que la mujer está totalmente aislada del mundo y se dedica a cultivar sus propios alimentos porque odia a todas las personas. Sin embargo, durante la noche no pasa nada y al salir el sol, Elliot se encuentra solo en la habitación. Pero escucha las voces de Alma y Jess y sale a buscarlas, aunque antes se encuentra en su camino a la señora Jones, quien les advierte que deben irse de su casa de inmediato. La mujer sale de la casa y el viento con la toxina la contagia. Y a pesar de que Elliot trata de convencerla de volver dentro, ya es tarde. Y la señora Jones empieza a romper las ventanas con su propio rostro. Alma y Jess están jugando en el establo mientras Elliot encuentra un tubo por donde puede comunicarse con ellas y les avisa que deben cerrar las puertas y ventanas para que el aire contaminado no las afecte. En ese momento, recuerdan su primera cita mientras hablan del anillo que Elliot le regaló a Alma y también se dan cuenta de lo mucho que se quieren. Elliot sabe que estos acontecimientos naturales llegan a una cresta y terminan por descender, pero pronto vuelven a escuchar el viento y en este punto ya no saben qué hacer. Elliot se encuentra cansado, pero sale a buscar a Alma exponiéndose al viento. Ante esto, Alma y Jess también salen a su encuentro ya que si este es el final, quieren que la muerte los encuentre juntos. Sin embargo, ocurre un evento inesperado, porque a pesar del viento, Alma, Jess y Elliot se encuentran bien. No tienen ningún síntoma asociado a la toxina y piensan que el evento natural debió terminar justo antes de que se encontraron afuera del establo. Después de todo esto, logran volver a su casa. Y ya pasado algún tiempo, los científicos siguen buscando la respuesta de estos acontecimientos tan extraños. Un científico entrevistado en un programa de televisión afirma que las plantas no pueden moverse, por lo que han evolucionado rápidamente para desarrollar mecanismos de defensa. Y uno de estos mecanismos es la liberación de toxinas que las defiende ante los ataques externos. Por su parte, Alma y Elliot se convirtieron en los padres adoptivos de Jess. Están súper contentos con su nueva vida en familia y por último nos enteramos que Alma se encuentra embarazada. En fin, muy lejos en Francia, todo parece transcurrir como de costumbre y un par de amigos caminan por unos jardines tan llenos de vegetación como el Central Park, donde comenzaron los primeros ataques. Todo va bien hasta que uno de los amigos parece que tiene problemas para hablar y las palabras no consiguen salir de su boca como normalmente lo hacen. A lo lejos se escucha el grito de una mujer y aunque al principio no parece ser nada más extraño que un grito en un parque, atrás del par de amigos que camina por los jardines empieza a sentirse un viento y parece que las plantas están dispuestas a atacar de nuevo. Eso fue el fin de los tiempos. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina